¡Vamos a la musea! 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 ¡Vamos que este amor se queda traducido! Sales de selección ¡Vamos que este sonional! Pero aprovecho con suerte Me hacen los ojos Me hacen tus monlebores Pero que siempre caminchoso Y le grito suciadamente a las mujeres solteras Mierda es patitas para arriba Y abrigo el sol no para Corito en la garganta de tu barrio Y en la boca calabarilla No me senta marido No me dios ni edad ¿Se cansaron?